Hablando de chismetes de la realeza, un tema del que no hablamos, Ricardo, todavía en estas salidas. Es, es, es un tema escabroso, ¿eh? Epa. Un tema complicado. Es iria, cuidado. Harry. Harry es el más chico de Lady Di, ¿no? Sí. Notamos que Guillermo, el futuro rey, es un tipo muy parecido al principio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A su padre. Físicamente, con parte real. Harry, no. No, no. No, no me digas eso. No. No me lo tirés abajo. Lady Di tuvo a moridos con otra gente. Lady Di tuvo a moridos con otra gente, sí. Escuchame, sí. Ciertamente, Dodi Alfayet no puede ser porque ya era un pibe grande, pero... No. No, bueno, la prensa británica es muy mala con estas cosas y revive estos temas. ¿Aún? Parece que había un, no sé si era un oficial de caballería. No, no, estamos hablando de hace 33 años. 36, perdón, creo que tiene... No, no, lo digo, pero la prensa lo revive ahora. No, 33 tiene, 36 tiene ya. La prensa lo revive ahora. Obvio, 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 se revive todo. Mirá qué amarillo que se puso el dexter, ¿eh? Hace 33 años. Vamos de santo la vida. Lady Di tuvo un affair, sí tuvo un affair con un señor llamado Charles Hewitt, que era, no sé si era jefe de custodia de ella, en tal caso era un miembro de la caballería, ¿no? Alguien de la milicia. De la milicia. Que parece que es muy parecido a este muchacho, a medida que crece cae más parecido a este Hewitt. No lo puedo creer. Bueno, ese es un tema del que algunos lo rescatan, por un lado, y otros no quieren hablar del tema también. Pero bueno, eso... Están haciendo las cosas bien ahora. Esa es que es muy parecido. No, está bien, está bien. ¿Saben que Harry le cae muy bien a los británicos? Todo el día de hoy estuve preguntándole a los británicos por Harry. ¿Sabes por qué les cae bien? Porque dicen que es el más común de la realeza. Dicen que es el más común de todos, que es medio tiro al aire, ¿no? Que le gustan los casinos, le han gustado a las mujeres en su vida, etc. Ha tenido varios escándalos. Y el tipo ahora parece estar sentando cabeza. Sí, sí. Y lo ven como algo que los acerca a la gente normal, ¿no? Claro.